Los sucesos más relevantes ocurridos durante la noche madrugada te los contamos aquí en las voces de la noche. Elementos de la policía estatal al paso localizaron un motociclista malherido que momentos antes había participado en un percance vehicular sobre la avenida Hidalgo al cruce de la calle Alfredo R. Plasencia en la colonia americana de Guadalajara. Vía radiofrecuencia pidieron la presencia de los servicios médicos municipales para la revisión del nombre el cual había roto con el casco que portaba el parabrisas del automóvil, el cual quedó obstaculizando uno de los carriles de la importante avenida por varias horas lo que generó una importante carga vehicular en la zona, mientras que la moto completamente destrozada sobre la banqueta al igual que una mochila perteneciente a una aplicación de reparto. Al arribo de los elementos de la Cruz Verde y sin tiempo que perder comenzaron con la atención médica del lesionado el cual fue llevado en condición de regular a grave de salud a la unidad médica del Cadillo Arauco pues presentaba diversas fracturas producto del fuerte accidente. Personas que presenciaron los hechos ocurridos hacían mención que el repartidor se había pasado la luz roja del semáforo desencadenando en su atropellamiento, mientras que algunos cuantos argumentaban que el conductor había sido el responsable por lo que autoridades de la Fiscalía del Estado del puesto de socorro se entraron en acción para investigar realmente quién hizo caso omiso a los señalamientos viales. Por lo pronto, el dueño del vehículo llamó a su asegurador a quien finalmente se hizo cargo de los trámites correspondientes al accidente. Y es justo en este momento que los elementos de rescate realizan la extracción del conductor. Importante fue la movilización que se vivió las últimas horas del día miércoles luego de que fueran recibidas múltiples llamadas al número de atención telefónica 911 solicitando auxilio para el conductor de un vehículo particular el cual acababa de ser impactado en uno de sus costados por una camioneta de valores en los cruces de la calle Gabino Barreda y Amapola en la colonia La Aurora de Guadalajara. Rescatistas de la Cruz Roja fueron los primeros en acudir al punto localizando el conductor en efecto atrapado al interior del vehículo el cual producto del impacto lo habría dejado volteado sobre uno de sus costados por lo que iniciaron con los trabajos de apuntalamiento para dar inicio con la extracción de la persona a esta tarea se sumó el apoyo de la unidad de rescate USAR perteneciente a los bomberos tapatíos y un elemento más de la División Orión de Cruz Verde. Luego de varios minutos de maniobras el conductor de entre 35 a 40 años logró ser liberado para posteriormente subirlo a una ambulancia en condición regular de salud pues presentaba diversos golpes además una afección de salud la cual complicó las cosas pero posteriormente logró ser estabilizado a bordo de la ambulancia Nos indicaron en los cruces un choque de un vehículo de valores contra un vehículo compacto que queda volcado al arriba encontramos un masculino de unos 35 a 40 años el cual queda parcialmente atrapado en la jaula de seguridad del vehículo se hacen las primeras maniobras de extracción del paciente se estabiliza el vehículo y se hace una extracción puntual específica en la cual pudimos hacer una revaloración y poderlo sacar por sus propios medios por el lado del parabrisas Se encuentra de leve a regular ya que trae una condición de una enfermedad que por ahí se le exacerbó al momento del impacto Finalmente el hombre bajó de la unidad de emergencia por su propio pie para quedarse en el sitio dialogando con un ajustador sobre lo ocurrido mientras que los tripulantes de la camioneta de traslados hacían lo propio con el suyo el automóvil volcado fue devuelto a su posición original y retirado de la vialidad para permitir el libre paso de los demás automotores En un clúster marcado con el número 31 del fraccionamiento Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga policías pertenecientes a ese municipio acudieron hasta los cruces de la calle Ginoteca y Bacao debido a varios reportes que daban cuenta de un hombre inconsciente presuntamente sentado sobre la banqueta el cual no respondía a los llamados por parte de vecinos además tenía manchas de sangre en la ropa Luego de acudir a verificar lo descrito por vecinos confirmaron la existencia del joven prácticamente al ingreso de la finca por lo que llamaron de forma inmediata los servicios médicos de la Cruz Verde La Concha siendo paramédicos quienes a su arribo confirmarían las sospechas de los elementos el hombre había dejado de existir a consecuencia de varias heridas producidas por impactos de arma de fuego Cabe señalar que nadie pudo aportar datos de él o los causantes a los policías de esa comisaría Me refieren que no escucharon nada al lugar llegaron varios familiares quienes reconocieron a su consanguíneo ante la mirada de los agentes de la Fiscalía del Estado quienes también se dieron cita en el lugar para realizar la apertura de una carpeta de investigación todo esto mientras peritos del Instituto Galiciense de Ciencias Forenses trabajaban con el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue metropolitana Y es justo en este momento que bomberos de Zapopan liquidan las llamas que iniciaron al interior de este departamento Los gritos de desesperación de varias personas despertaron a los vecinos de varias torres departamentales de la colonia Temajac del Valle en el municipio de Zapopan los cuales utilizaban baldes de agua para intentar mitigar un poco el fuego pero era inútil pues las llamaradas eran bastante fuertes las cuales amenazaban con propagarse a los departamentos contiguos Hasta la calle Aldama cruce con Vicente Guerrero llegaron varias unidades de emergencias entre ellas dos camiones de bomberos de ese municipio para sofocar las llamas al interior del departamento el cual terminó por afectar al menos cinco más así como el homenaje propio de la finca que padeció el fuerte incendio Al arribo confirmamos es un incendio en un departamento en una torre de departamentos de tres niveles en el segundo nivel tuvimos involucrado un departamento dos habitaciones, una sala comedor y una cocina al arribo desplegamos dos líneas de una y media para hacer el control inicialmente se hizo un ataque exterior y posteriormente un ataque interior Solamente uno de los ocupantes del departamento resultó intoxicado por la inhalación prolongada del denso humo luego de intentar rescatar a su mascota pero no lo consiguió por lo que su canino murió alcanzado por el fuego posteriormente el hombre fue atendido arriba de una ambulancia donde más tarde expertos en emergencias médicas reportaron que el hombre de 40 años estaba fuera de peligro luego del incidente que terminó con su patrimonio que con tanto esfuerzo consiguió además de su mascota que le hizo compañía por más de seis años Finalmente elementos expertos en investigación de incendios valoran los daños a los demás departamentos para saber si las familias pueden volver a habitar los mismos con las imágenes de Jonathan Mecalco Agustín Gómez Quiero TV